Hoy venimos con otro super unboxing como cada mes, quédate a verlo porque vienen novedades increíbles que creo que te van a encantar, así que empezamos Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, como ya viene siendo habitual, este tipo de cosas me suelen pasar todos los meses ¿Y qué pasa? Pues que hay una primera parte y una segunda que es la que estáis viendo ahora Si todavía no habéis visto la primera, pues os la dejo al final del vídeo para que le echéis un vistazo porque estoy segura que os van a gustar muchos de los libros que salen Y nada, vamos a empezar ahora con la segunda parte, con toda la recopilación de clips que he ido haciendo a lo largo de todo el mes de abril, de todos los libros que me han llegado Y espero que os guste muchísimo, así que empezamos Buenas, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, tengo aquí dos paqueritos que justo acaban de llamar al timbre Así que os los voy a enseñar, unos de Grijalvo y otros de Alfaguara, infantil y juvenil Creo que el de Grijalvo sé cuál es, es el de María Montrabal, así que bueno, creo que se llama así de apellido Así que voy a abrirlo porque el otro día estoy hablando con ella y bueno, me dijo que me iba a mandar el libro y tengo muchísimas ganas de leerlo Porque ya esta chica la leí pues hace unos tres años o así con un libro que saco y no he vuelto a leer nada suyo Así que bueno, a lo mejor no es ese libro, os imagináis que estoy diciendo todo esto, no es Vale, sí, sí, es, sí, es, sí, es Es Demasiadas Páginas para Olvidarte y la autora es María Montrabal Yo he dicho Montrabal, pero bueno, Montrabal Y nada, pues eso, tengo muchas ganas de leerlo porque bueno, ella es encantadora Y es como muy delicada a la hora de narrar y todo eso Y nada, pone aquí atrás cuando empezamos a querer no pensamos en cuando tengamos que olvidar Me parece muy bonita esa frase, la verdad, viene aquí la notita de prensa Y nada, creo que va a ser una historia muy especial y encima la portada es como súper estética, súper cookie Y me encanta, me gusta muchísimo, así que nada, tiene mi edad, es de Torrent, Valencia Nació en 1996 y nada, pues eso, el otro libro es, por si os interesa, que salió con Vergara Si las princesas hubieran usado Tinder Y en cuanto lo lea me paso a comentaros que tal y muchísimas gracias desde aquí a María y a todo el equipo de Penguin por enviarme el libro Y ahora voy a abrir este que viene como digo de parte de Alfaguara Infantil y Juvenil Que ahora mismo no sé qué libro es, no sé qué libro me tienen que enviar de aquí Y nada, vamos a abrirlo ¡Aaaaaaah! Mala fama de Adriana Criado La tensión entre los protagonistas te dejará en vilo desde el primer momento Y no hace más que crecer a lo largo de las páginas Jo, pues no sabéis las ganas que tenía de recibir el libro Porque me dijo también Adriana que si me lo podía mandar y yo Sí, claro, por supuesto Y nada, pues creo que va a ser un libro bastante hot Eso sí que es verdad, que tiene la letra minúscula O sea, me va a costar un poco leer esto, ¿eh? Porque mirad qué letra tiene, Dios mío Hacía muchísimo que no veía un libro con una letra tan pequeña No puede ser Hubiera preferido un libro así Pero bueno, haremos por donde leerlo Y pone regla número uno Mi casa es la de mis amigos Regla número dos Ver, oír y callar Regla número tres Prohibido enrollarte con mis amigos Y bueno, pues eso A ver qué tal Va a ser un libro con mucho saseo Ella también nació en 1996 Somos todas de la misma edad Y nada, pues eso Cuando lo lea Cuando lea ambos, mejor dicho Os contaré qué tal Porque este creo que va a ser como súper tierno y tal Y este va a ser como muy hot Muy caliente Así que nada, mirad qué portada más bonita Por cierto Es que no sé si se va a apreciar bien Pero es súper bonita Así que nada Os iré contando Esta es Forma parte de Será una trilogía, me parece Esta es la de cliché número uno Y nada, pues eso Ya os contaré, ¿vale? Así que nada Me voy corriendo Que tengo que ir a hacer la compra Y primero quería enseñaros estos libros Besito Hola, hola ¿Cómo estáis? Bueno, vengo con dos paquetes Y con algo de miedo Porque he estado esta tarde fuera de casa Y acabo de llegar Y me los han dejado Echados así por la puerta Y ha llovido Entonces Ha llovido Entonces están los paquetes empapados Iba O sea, ya es tarde E iba a abrirlos directamente De hecho, me estoy mojando las piernas Lo voy a poner un poco así, ¿vale? Iba a abrirlos Sin grabarlo Pero he dicho Bueno, va No me cuesta nada ponerme a grabarlo Y los abra aquí con vosotras Porque claro No podía dejar Esto empapado esta mañana Y espero que no se me haya Que no se me haya Pues eso Mojado nada Así que nada Voy a abrir este paquete Parece que no está mojado En el interior Solo por fuera A ver como es de plástico ¡Ay! Pero que ilusión Por favor Menos mal que no se ha mojado Porque este libro Tengo unas ganas brutales Las mujeres detrás de Picasso De Eugenia Tenenbaum Con ilustraciones de Esther Healy María Hesse Lady Desiria Bueno, de un montonazo De ilustradoras maravillosas Y tengo muchas, muchas, muchas Ganas de leer este libro Este libro pone el foco En las protagonistas Tanto de la vida Como de la obra Del célebre pintor ¿Cuánto sabemos de él? Y cuánto de ellas Mujeres de talento desbordante Todas tuvieron que superar Innumerables obstáculos Y enfrentarse a las violencias Que sobre ellas Vertieron tanto al artista Y el entorno en el que les tocó vivir Como más tarde Los, perdón La, que ya es tarde Y ya no sé ni lo que leo La historiografía Y sus sesgos de género Este libro nos acerca A las biografías De quienes hicieron Que Pablo se convirtiera en Picasso Y de quienes existieron No gracias al pintor Sino a pesar de él Así que bueno Pues eso Mirad que portada más espectacular Me parece muy, muy chula Y bueno Eugenia Tenenbaum Ya la he leído En otras ocasiones Con otros libros Que, bueno Con otros libros No me tira Con otro libro Que sacó Sobre arte Y creo que este va a ser Muy, pero que muy interesante Así que En cuanto lo lea Os cuento que tal Y ahora voy a abrir este Que de verdad Se está mojando todo No lo vais a ver desde aquí Porque Pues eso Lo tengo aquí O sea Está aquí mojado El sillón Pero bueno Espero que Como es plástico Tampoco se moje O sea Se haya mojado lo de dentro Vale Y se me resbalan las manos Me he tirado las tijeras Lo voy a cortar directamente Porque no lo puedo abrir Porque se me resbala Joder De verdad Que mal Cuando he llegado Y veis con los paquetes Con el agua Digo no Me lo puedo creer Yo de verdad Rezando Porque no le hubiera pasado nada Y bueno De momento Este tampoco está Creo Está como un poco Ay Esto se ha quedado lleno de agua Está como un poco Como decirlo Frío Pero creo que No le ha pasado nada En el libro Vale Esperemos Y nada Pues este viene De parte del planeta También Y vamos a ver Que libro es A ver A ver A ver Es que no tengo ni idea Ale Y este libro Me han mandado este libro De Crossbooks Lo innombrable De Jess Lowry Un true crime Que establecerá O sea Que establecerá Que estremecerá A los más valientes Inspirada En un escalofriante caso real Esta historia nos muestra Como en ocasiones Convivimos con el horror Sin ser conscientes de ello Ala que fuerte Pues no tenía ni idea De este libro O sea Me suena a la portada Haberlo visto Como en videos de novedades Y en sitios así De novedades Y bueno Es un libro Que se va a ambientar En Minnesota Creyendo que todos Los pueblos pequeños Solían tener una sirena Que anunciaba el toque de queda Y advertía a los niños Que debían quedarse en su casa A partir de las nueve de la noche Creo que va a ser No tengo ni idea Pero creo que Va a haber como Una desaparición de un niño O algo así Y Creo que sí Lo que he leído así Un poco por encima Pero bueno Ya os contaré cuando lo lea Porque ya os digo Que ahora mismo Pues no No esperaba este libro Y son O sea Os voy a decir que son Me deja el móvil En la cama Pero es como la una ¿Vale? La una de la madrugada ya Así que nada Espero que os hayan gustado Estas dos novedades Y jo Que ganas de leer ambos Porque este no tenía ni idea Pero tiene muy buena pinta Y este pues me dijeron Que me lo iban a mandar Y yo estaba deseando Que me llegase Así que en cuanto lea ambos Me paso por aquí como siempre A contaros que me han parecido Un besito y buenas noches Hola ¿Cómo estáis? Bueno yo estoy muy feliz Porque traigo Cositas para enseñaros Unos paquetitos que han llegado Y un libro pues que ya he leído Y os traeré pronto Bueno cuando veáis Os traeré pronto la reseña Yo la voy a grabar ahora ¿Vale? Y vosotros cuando veis este vídeo Pues obviamente ya llevará Un tiempo subida Dos semanas Tres semanas o así Así que os voy a dejar por aquí El link arriba Porque os voy a hablar Nada más Y nada menos Que el nuevo libro De Elizabeth Benhamen Como no escribí No esta historia Que es una pasada La edición O sea La cubierta que tiene Siempre hacen unas portadas Como súper bonitas Y bueno O sea Mirad como está Llenito de posis Y bueno Llenito tampoco O sea tiene algunos Pero eso Y nada Me voy a poner ahora A grabar el vídeo De este libro Hablando sobre él Ya os puedo adelantar Que librazo Pero os quiero explicar cositas ¿Vale? Entonces os lo dejo por aquí arriba Como os he dicho Por si queréis verlo Y queréis saber mi opinión Por supuesto Sin ningún tipo de spoiler Y aprovechando que voy a grabar este vídeo Pues voy a abrir estos paquetitos ¿Vale? El primero que voy a abrir Viene de parte de Planeta Y lo voy a abrir aquí abajo Porque pues que no quiero que sea la dirección Que luego me toca siempre estar tapando Y es el libro de ¡Ah! ¡Qué guay! No tengo ni idea de De este libro Bueno sí A ver Irene Junquera Sé quién es Todo el tiempo que nos queda Es el de un literario De esta periodista Que bueno Ella ha trabajado ¡Ah! ¡Qué guay! Vale aquí tengo un Un Una Como una nota De De Isa Que es la de La de Planeta Y pone Me ha encantado Un encuentro Bueno no sé a qué se refiere Esto de un encuentro Pero me encanta ¡Qué chulo! Pues Pues nada Pues eso Que tengo Curiosidad por leerlo Porque la portada La verdad es que me llama mucho la atención El otro día Empecé a verlo por stories Pero yo pensaba que a la gente Se la habían mandado Y que bueno Pues eso Se ve que han hecho Un envío así colectivo Para el libro Y nada Pues eso No sé No sé qué nos va a deparar este libro Tiene una portada muy guay Y Uy 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 Y solo espero que me guste La verdad Porque ella como Como profesional Y como periodista Y demás Que no sé si sabéis quién es Pero es esta Mujer de aquí A mí me gusta mucho Y bueno Creo que estoy viendo aquí Que va a haber como Como amores En Madrid Tal cual Entonces Os hablaré más de él Cuando lo lea Porque no me esperaba para nada Este libro Y ahora vamos a abrir El otro paquetito Que es este de aquí Que es todo Tampoco tengo ni idea De lo que es La verdad Porque Porque ya os digo Me han llegado estos dos paquetes Y no había pedido nada Creo Entonces no sé Qué puede ser La verdad Ay Creo que sé lo que es Creo que sé lo que es A ver Creo que es de Ozymonos Vamos a abrirlo Bueno Viene tal que así Ay qué chulada Por favor Qué bonito Siempre lo hacen todo En Es distinto Que es como una empresa Que hace cositas De Pues eso En plan Para paquetes así como Más Originales Y más bonitos De las editoriales Jo qué chulo Mirad Y el enfermerán Alquintana Viene así como Pues eso Mi nombre Con un dibujillo Con una ilustración Y creo que es esto Creo que sí A ver si no rompo esto Y puedo abrirlo Sin romperlo Ahí esto Nunca se me da bien Abrir estas cosas Y pienso mucho En la gente Que ha estado ahí Creándolo Vale Este tipo de sobres Es que no se me da bien Abrirlos Porque llevan mil vueltas Vale Lo he abierto Pues eso Creo que es de Ozymonon Bueno No sé si se dice Ozymonon Ozymonon No sé cómo se dice Ay de verdad Me estoy poniendo un poco nerviosa Porque no puedo abrirlo Vale Ahora Ahora Que no quiero romper nada Y creo que es de él Y este viernes Esto lo voy a guardar Con mucho cariño Y este viernes Es la presentación en Madrid De De sus libros Así que Espero que sea esto Porque quiero Que me lo firme Ay si Si es esto Dios mío Bueno 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 ¿Qué se hace Sobre acompañarnos? Gracias por estar? Gracias por estar Y bueno creo que va a ser muy chulo La verdad Él es psicólogo Y yo lo conocí en Ay que está dedicado 2024 De leer su libro Que me hace Menos nueve minutos Así que no sé si Me muero En cuanto lo lea Vienen los bordes Un poquito Pachurros Del paquete Pero bueno no pasa nada Ya os iré contando ¿Vale? Vale vamos a abrir Ahora el siguiente paquete Perdonad que vaya un poco Deprisa Pero es que de verdad Estoy que me caigo de sueño Seguramente me estéis notando La cara de cansancio Y este viene de parte De Lumber Y vamos a ver Y vamos a ver Que libros vienen Ay que bonito Me encanta Londres sin secretos Bueno Es una guía Ilustrada De itinerarios inolvidables Y bueno mirad Que chulo es por dentro O sea mirad Que pasada Bueno lo estoy enseñando A vosotros antes De verlo yo Pero que chulo Bueno ya sabéis Que Londres me encanta Desde que lo descubrí El pasado mes de diciembre Y bueno pues aquí Tiene un montón de cosas Para eso Para de comida De lugares De ya os diré Cuando me ponga más A investigarlo Porque creo que puede ser Una guía súper útil Ya sabéis que de vez En cuando hablo De cositas de viajes Y demás Y creo que era una buena oportunidad Tener este libro Para poder hablaros de él Y cuando pues eso Cuando hay nadie más Os cuento si merece o no la pena ¿Vale? Y luego me ha llegado este Que tengo muchísimas Muchísimas ganas De leerlo también Que es Cuando perdí mis ojos marrones De Marta Bustos Góngora Y pone que es una novela Basada en hechos reales Una inspiradora historia De superación Y una lección poderosa Sobre las múltiples formas De conquistar la felicidad Bueno No sé si sabéis Quién es esta chica Es una chica Que bueno Tuvo un accidente Ella vivía en Estados Unidos Y bueno Pues tuvo un accidente Hace unos años Sí Hace unos años En el que bueno Pues debido a la sosa cáustica De unos jabones Que estaba realizando Pues se quemó los ojos Y bueno Pues perdió sus ojos Y bueno Esta chica de aquí No sé si a lo mejor Es contenido un poco Para algunas personas Así como muy abrupto Pero nada Eso os contaré Más de este libro Cuando lo lea Porque ya esta chica La he seguido en redes Desde el principio Y creo que Que tiene un mensaje Muy importante que dar Y que este libro Puede ayudarnos muchísimo Y puede tener Como muchas claves importantes Así que os contaré ¿Vale? Y ahora Voy a abrir esto Que parece una caja O por lo menos No sé Al tacto Por lo menos Es lo que Lo que palpo Efectivamente Es una caja Pero una caja De que Eso es lo que vamos a averiguar Y bueno Pues viene una caja De Mad Stories Y vamos a ver Que libro viene dentro ¡Ay! Que chonada! Bueno Descubre Que tiene que decirte Inés Garber Con Kate Y Ethan ¿Qué harías Si tuvieras que poner En peligro Una amistad Por un amor Que parece imposible? ¡Oh, wow, wow, wow! Mi historia comienza aquí Kate e Ethan ¿Vale? Y es una libretita Y aquí pone Una frase Del libro Y aquí viene El libro ¡Ay! ¡Qué chulo! Bueno, mirad También viene un lápiz Con forma de piano Me encanta ¡Qué chulo! Estas cosas me gustan mucho Porque además Luego la utilizo un montón Para leer en... Pues eso Para ir apuntando Cuando leo, etcétera Para apuntar cositas Y el libro en cuestión Voy a dejar aquí la caja Bueno, no sé si se va a caer Es este de aquí Kate e Ethan Como ya decía Amores platónicos 1 Es el primer libro de... Creo que es una biología No lo sé todavía Inés Garber Es la autora Es... ¡Ay! Que está filmado Que me muero Es esta chica de aquí No me lo he esperado Para nada Para Jen Espero que disfrutes De esta historia Tanto como yo disfruté Escribiéndola Un abrazo ¡Oh! Muchísimas gracias Inés Pero que ilusión más grande De verdad No me lo he esperado Para nada No sabía que me iba a llegar Este libro No me esperaba Que encima me hubiese dedicado Y bueno Pone aquí atrás Que un friend to lovers Tierno y adictivo Que hará que quieras vivir Un romance igual de dulce Que el de los protagonistas ¡Qué guay! Pues nada Con muchísimas ganas De leerlos Vienen aquí Los otros títulos De la colección Que no me han llegado Si los leo en algún momento Salaré de ellos también Que bueno Son los títulos Que se publican ahora En abril ¿Vale? Arizona in love De Carmen en el aire Corazón en... En fuera de juego De Nida Strauss Y hasta que dejemos De ser idiotas De Onespell Así que nada Pues lo dicho Que estas son Las cositas que me han llegado Voy a recoger aquí Y me voy a la cama Ahora mismo Así que nada Espero que os haya gustado mucho Y que tengáis Muy buena noche Muy buenos días Muy buenas tardes Según a la hora Que me estéis viendo Un besito fuerte Muy buenas tardes ¿Cómo estáis? Bueno Dos paquetitos De Penguin Y vamos a abrirlos Aquí ahora mismo Vale Voy a abrir el primero Que lo tengo por aquí Vale A ver Vale Vamos allá A ver que hay dentro Y es este A ver Es que no puedo sacarlo Si me están enredando los dedos Es este de aquí ¡Ay! El de Patty Smith ¡Jo! Que ganas de leerlo Mirad que chulo es por dentro No lo había visto A ver si puedo enseñarlo Creo que me va a gustar un montón Pone El libro de los días Bueno pone no O sea se titula Perdonadme Y pone aquí 366 días en la vida De Patty Smith Ganadora del National Book Hour Una emocionante inversión En el universo De una mujer Única a través de sus fotografías La verdad que me gusta muchísimo La portada Me gusta muchísimo No sé El diseño que han hecho Para este libro Porque creo que trae como Vale sí Trae como una Contraportada aquí O sea contraportada Bueno no sé hablar Que sí Que por dentro Venía otra portada Eso me refería Y nada ya os contaré Porque la verdad es que No sé Me gustan mucho Los libros de fotografía Y es verdad que Patty Smith siempre Como que la he querido leer Y ver su arte y tal Pero nunca he tenido la oportunidad De que aquí hay otros libros También de ella Y creo que con este Va a ser como muy especial Y ahora vamos Con este de aquí Que viene de parte De Penguin Pero no sé de dónde O sea de qué sé Yo me refiero Y a ver Qué libro es El que viene por aquí A ver No voy a mirar Y lo vamos a descubrir juntos Y es ¡Ay! ¡Qué guay! O muy realis De Andrea Thiemann El nuevo libro del autor Que es el autor De Llámame por tu nombre Y bueno Lejos de Egipto Y más libros que tiene obviamente Y pone aquí Si Rose no hubiera existido A Thiemann lo habría inventado Un libro brillante Y un escritor Que nunca decepciona Bueno es un libro cortito ¿Vale? Tiene 250 páginas Y pone ¿Cuánto de nosotros Se borra con el paso del tiempo? ¿Cuánto se queda En los lugares amados? ¿Puede uno regresar A un sitio que nunca ha existido Más allá de su muerte? Pues bueno En este libro El autor nos invita A acompañarlo Al territorio Al territorio De sus recuerdos En un viaje Por lugares queridos Como Alejandría Roma, París San Petersburgo O Roma O sea O Roma O Nueva York Así que bueno A ver qué tal Porque tengo muchas 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 ganas De volver a reencontrarme Con este autor Es un autor que Las veces que lo he leído Me ha gustado bastante Así que Pues nada Estos dos libros Tenía que enseñaros Un besito fuerte Buenas noches Porque si Son noches Ya sabéis Que estoy pillando Como costumbre Grabar estas horas Y bueno Son las once y pico Son las Once y cinco Y nada Pues eso Que he estado He llegado a casa He cenado Tal Y ahora pues me voy a desmaquillar Me voy a poner ya el pijama Me voy a poner a leer Pero He ido a un evento esta tarde Que es esta cajita Que os tengo que enseñar De aquí Y también Me han llegado estos dos paquetes Que no lo estáis viendo Pero están aquí Así que por supuesto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo sabéis vosotros y vosotras Porque yo no me puedo ir a la cama Sabiendo Que estos paquetes han llegado Y no se lo que hay dentro Bueno De uno de ellos Creo que sí Pero del otro no Entonces claro Como me viene a la cama Así imposible Que por cierto Esto no sé que es Porque es súper finito Pero bueno Vamos a empezar con este de aquí Que es Kate Morton De vuelta a casa Es una cajita súper especial Que han hecho Pues por un evento Que hemos tenido esta tarde Donde hemos estado hablando De la autora Y mirad que caja más bonita O sea Mirad que preciosidad de caja Bueno Tengo que decir Que yo este libro Ya lo O sea Lo tengo Porque me lo mandaron De tela editorial También os lo he leído Pero tengo pendiente de leerlo Y Uy 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 Que se me caen todas las Las cositas Que vienen dentro de la caja Ay que no puedo cogerlas Bueno El caso Que tengo otro ejemplar Porque me lo han dado Hoy en el evento Y mirad como es por dentro O sea Si ya tenía ganas de leer Este libro de la autora Ahora tengo muchas más Porque bueno Kate Morton me encanta Lo que he leído suyo Me parece la leche Y como es de Alexa Maniego Que ella siempre organiza Estos eventos maravillosos Pues nos ha traído Estas galletitas Que ya es Tipiquísimo De leerlo en sus eventos Porque Si no hay Galletitas de ella Pues no ha pasado el evento Así que nada Tengo muchas ganas Si en cuanto lo lea Os cuento Porque yo Lo que he leído Ya os digo De Kate Morton Me ha encantado Y tengo muchas ganas De Que se me ha sentido La cámara del móvil Solo No se porque Parece que no está Toda la habitación Que eso Que el jardín olvidado Para mi es mi libro Favorito de ella Y a ver que Pues eso A ver que nos depara Esta nueva historia Voy a abrir ahora Este Vale Que es el que No se donde viene Viene de península Ah de península De península Creo que sé que libro es Dios mío Dios mío Lo que creo que es el de Carla Por favor que sea este Porque quiero ir a la presentación La semana que viene De su libro Eh Dios Que felicidad Eh Hablemos de feminismos De Carla Galeote Con el prólogo De Inés Hernán Bueno Uy 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 Que me vienen aquí Viene con pegatinas Bueno esto parece como un marcapacinas Pero es una pegatina No quiero ser valiente Quiero ser feminista Y hablemos de feminismos Otra pegatina que viene aquí Y bueno Jo que ilusión Que ilusión Porque bueno Esta chica No se si la seguís en redes sociales Pero ella es Eh Pues eso Hace muchísimo contenido Eh Feminista Es una activista Increíble Y bueno Pues tengo muchísimas ganas De leer esto Porque sinceramente Creo que va a haber Contenido muy valioso Dentro de este libro Ella habla de una manera Espectacular O sea Te quedas embobado Viendo como habla Y la admiro muchísimo Así que quiero ir a la presentación Que hacer en Madrid Este Esta semana No la siguiente Creo que es el día 27 Cuando vosotros veáis este vídeo Ya habré ido a la presentación seguramente Y si no estaré a punto de ir Y Y nada Pues eso Que tengo ganas Tengo ganas de leerla Pensaba que el libro va a ser más gordito Pero no Así que que ilusión Que ilusión No me lo esperaba para nada Porque no me habían dicho Que me lo iban a enviar O sea Yo lo pedí Porque me interesaba mucho leerlo Pero no sabía que me lo iban a enviar Al final Entonces pues Ahí se quedó la cosa Y ahora voy a abrir esto Que es de Bookish Crush Y bueno Es una Una cajita literaria De De Bookish ¿Vale? Lo que pasa que han hecho Como unas cajitas literarias Como más personalizadas De diferentes autores y autoras Y esta es como la ¿Qué es eso? La romántica Y demás Y es la cajita De Bueno Esta cajita Yo pensaba que Era de otra manera Porque la he visto en otros sitios Vas a pasar página La he visto en otros sitios Y era de otra manera A ver si viene lo que yo creo Que va a venir dentro A lo mejor se han equivocado Ay no lo sé Vale no 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 Es la misma Es que por fuera había visto En otras cuentas Que creo que era diferente A lo mejor me estoy haciendo yo un lío Bueno Tenemos un crush Para añadir a la lista Se llama Bookish Crush Y por fin la tienes contigo Es una ilusión Un estallido de emociones Es el sonido que hacen Nuestros papeles de ser al romperse Esperamos que tengas Esta primera cajita De Bookish Crush Que hemos hecho con todo nuestro cariño Prometemos seleccionar historias De esas que te tienen Leyendas a las tantas de la madrugada Y te hacen hacer Un paquete entero de post-it Marcando las mejores citas Y bueno Vienen un montón de cosas dentro Os voy a enseñar La verdad es que Desde Bookish se lo curran un montón Estos son tatuajes Que me encantan O sea que chulos Por favor Los tatuajes ¡Ah! Que vienen más aquí Vienen más Vienen dos Se ve que se les ha pegado Y me han mandado los dos Que Esto le va a gustar muchísimo A mi sobrina Porque le encantan los tatuajes Así que cuando venga Le hago uno Y bueno Pues eso Viene con tatuajes Viene aquí Con una revistita Que bueno El libro es La revelación De Ariana Godoy Y viene con un poco Se ve muy bien Y nada Pues eso Ya os contaré Que tal Porque es un libro Que va de vampiros Que era un universo Tenebroso Donde las criaturas De la noche reina Y los corazones puros Están en clara desventaja Así que ya os contaré Y viene esta camiseta Uy 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 Que se me va la voz Y se me cae la caja Y todo Y viene esta camiseta Que es muy guay A ver Si mi hogar No tuviera voz Sería la tuya ¡Ah! Que chulada Por favor Me encanta Me encanta la camiseta Pero en plan Para ponérmela Para salir a la calle Literal O sea Me gusta un montón Que chula Si mi hogar Tuviera voz Sería la tuya Me encanta el título O sea Me encanta la frase Y todo Que pasada Pues nada Lo voy a guardar aquí Porque mañana Lo enseñaré Por Instagram También Pero me ha parecido Brutal Esta primera caja Muchísimas gracias Desde aquí a Bukis Que es que de verdad O sea Se lo curran todo un montón Ya se he enseñado Cajas de ellos Alguna que otra vez Y nada Pues esto es todo Lo que os tenía que enseñar Me voy a desmaquillar Me voy a poner en pijamita A leer Que estoy con el nuevo libro De Alice Keller Y nada Pues eso Que esto es lo que me ha llegado Y si me llegan más paquetitos A lo largo de la semana Me paso y os cuento Un besazo fortísimo Y hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado muchísimo La primera y la segunda parte Si todavía no habéis visto La primera parte Ir corriendo Porque salen libros chulísimos Novedades Que seguramente Os llame la atención Y que vais a querer leer Y nada Si sois nuevos por el canal Os invito a suscribiros Por aquí abajo Porque me ayudaría muchísimo A seguir creando contenido Y me haría súper 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 feliz Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Con un montonazo de novedades más Y os envío Un besazo enorme Para todos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!